Parado, mano derecha, dentro o fuera, dentro o fuera, dentro o fuera, de aquí, no delante a atrás, sino dentro o fuera, no de delante hacia atrás, sino dentro o fuera, ese es fuera dentro, ahí. Venga, mano derecha, venga, con tres, venga, con tres, si, si. Ah, muy bien, para hacerlo tan mal con la...